El chiquete, es el chiquete, maboco ¿Quién es ese, maboco? ¿Quién es ese, maboco? ¿Quién es ese, maboco? ¡Es un pato! Paseando un rey, se ve a Ramosito Rumbo pa' la ruta, nunca anda solito Y a la ayuda del tono, alguien la saluda Y a todo el tiempo, y tiene la cuchara ¿Quién es ese, maboco? ¿Quién es ese, maboco? ¡Vamos, maboco, chiquete, maboco! Vamos, tomá una foto, ven Dale ¿Qué va? Tierra, tierra Bueno, a empezar la ruta, chavalos ¿Buenito? ¿Dónde vas? ¿Tú? Pues yo voy pa' Coalá, ¿eh, tú? Esto se quita, una hora pa' aquí ¿Dos horas y media? No, todo vamos ahí ya Ok, ya está, pierdo Entonces vamos a empezar la ruta de Cozalazo, ¿va? Cozalazo no es ¿Cozalazo no es? ¿No es? No ¿Por qué? Es como una hora, mi carica Ese escozalazo, güey Ya vamos a empezar Ambulú Oye, ¿tú me vas a tomar? Sí ¿Te vas a empezar a entrar a tomar ya o qué? Sí Ya está Entonces, vámonos pa' delante, entonces Sí ¿Y tus goggles? Sí Está Los sin maleta nos dicen Muñeco 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 ¿Qué va arriba, güey? No, no ¿Qué es? ¿Qué es? Una verga Qué culo, miren que cerveza Ya que sigamos, güey ¡Tú me vas a entrar! 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 y la mano que traes tú? hay cochino oye, ¿para dónde vamos? ¿para el Cozalazo? ¿para dónde vamos? ¿ya llegamos al Cozalazo? mira, uno, me voy oye, si nos vamos para la casa mejor ya vamos para atrás ya ya para la casa ¿para dónde vamos? vamos para la casa aunque sea, vamos para la casa pregunta, pregunta ya mero está como el burrito de chico chico, ¿no, me voy a la casa? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué está haciendo, gordo? ¿Está lajando el carro? ¿Está lajando el carro? ¿Qué? ¿Y esto? ¿Y si lo lavaste, mira? ¿Cómo andas? ¿Machín? Este es el güero, pista digital. ¿Cómo andas, Mechudo? Con chingazo. ¿Solitao? ¿Seguiste? ¿Está tomando? ¿Gordo está a bañar? Hay que bañarnos ahorita. oye Ramón, eso es una mujer eso va a ser una mujer ¿cuál es tu mamá o qué? no, mi hijo ¿era rosita o era rojo antes? a la vez gato ¿dónde está la mamita? ¿dónde está la mamita? ¿dónde está la mamita? ¿dónde está la mamita? ¡dónde está la mamita! levió un vuelo a ver, a ver conme, conme, conme Eh, eh Eh, eh, eh eh Oye Ramón, si te vas con Joice, güey, vete con Joice tú. No, me va a tomar el brazo. ¿Por qué? Oye, nomás. A ver, ¿con quién viene Ramón? ¿Con quién viene? ¿Con quién viene? Con él, entonces, ¿con quién viene? Oye, pero Joice se ha volteado, vete con él. No, vete con él, güey. ¿Por qué? ¿Te lo llevas o no? Ahí está, Joice, ¿te lo llevas tú? Ahí está, vos lo quedas con él. ¿Por qué? ¿Qué te pasó en el brazo una vez? Oye, ¿qué te pasó en el brazo? Joice maneja bien machín, güey. Se echa policía acá. ¿Una vez te volteaste? ¿Con quién? ¿Con el triki-triki? ¿Te vas a ir con el Joice, entonces? ¿Eh? ¿Con el Joice? ¿Por qué? No, güey. No tengas miedo, güey. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. ¡Vamos a la verga! Ahí está ¡Vamos a la verga! ¡Muchas amas! ¿Qué ha pasado? ¡Vamos a la verga! ¿Quieres venir a la verga? ¡Vamos a la verga! ¡Sí! ¡Vamos a la verga! ¡Vamos a la verga! ¡Vamos a la verga! ¡Vamos! ¡Ay, la culebra! no me venga a dormir así está ni en Corsalá se le escapó para caminar mi gordito mira uy ya me salvé de la caminada que se mueve ese barrigón uy que en este está amanecido también emborrachada gente malecón de Corsalá ¿cuál es el barriguito? ¿cuál? ¿cuál? siéntate güey siéntate muñeco el desayunito que va a echar ¿y eso güey? ¿cómo es curvo? ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es curvo? ¿se va a arrancar la verruga que tiene ahí? ¿se va a arrancar la verruga? ¿qué? ¿qué? pues son del ser ¿es bonito? ¿es bueno? ¿es una tortilla? ¿es una tortilla igual de negra que yo? ¿ya? ¿negra güey? ¿hoy? ¿hoy? a ver misa ¿cómo ir ahorita o qué? yo 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 ¿es de ahí? ¿he-tenéis? ¿están discípulos? ¿es de ahí? ¿que rayos veis? ¡señudo! ¡cualo! 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 hayan a donde quien era quien era quien era quien yo me despendía yo miralo uno pinche perones yo creo que ya ya ¿Tú estás locando? Sí, ¿estás locando? ¡Tú estás locando! ¡Ya vamos a darle a tomar a la vista! ¡Tú estás a comer! ¿Aquí vas a comer? ¿Aquí vas a coger? ¿Aquí vas a coger? ¿Aquí vas a coger? ¿Aquí vas a coger? ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Ahí tuvo? Se acabó el contabazo ya, ¿no? Sí, ya. ¡Vámonos a descansar ya ahora sí! ¡Suscríbete! ¿Qué ha pasado? ¿Estás cargando o qué? ¡No! Oye! ¿Te gustó o no te gustó el cosalazo? Sí. ¿Machín? ¿Qué te gustó más de todo el cosalazo? Todo. ¿No te gustó? Sí. ¿La bañada del río? Sí. ¿Lavanda? También. Sígueme, güey. ¿En dónde? En YouTube. ¿En YouTube? ¿En Instagram? En Instagram! En Instagram ¿de dónde más? En las redes. ¿En las redes sociales? ¿En TikTok no? No, dicho no. En el Tik Tok no. Dicho no. Dicho no? O do you? Dale, ok. Es el consalado 2021. 21? 21.